FITER F. DRAKER La Gerencia Efectiva Página 7 Introducción La Tarea Este es un libro práctico Se refiere a las tareas económicas que toda empresa debe cumplir con miras a un desempeño económico con resultados económicos Intenta organizar estas tareas a fin de que los ejecutivos puedan cumplirlas con método, visión y comprensión y con buenas posibilidades de éxito Trata de desarrollar puntos de vista, conceptos y enfoques para determinar lo que hay que realizar y la forma de lograrlo Este libro se basa en experiencias prácticas recogidas durante muchos años como consultor de empresas de todo tipo y tamaño Todo lo que se describe en él ha sido puesto en práctica y se utiliza actualmente con eficacia en empresas reales En casi todas las páginas presenta ilustraciones y referencias de situaciones concretas observadas en su mayor parte en los Estados Unidos simplemente a causa de que casi toda mi experiencia tuvo lugar allí pero también las hay de Europa, Japón y América Latina Aunque este libro es más práctico que teórico contiene una tesis Sostiene que el desempeño económico es la función específica de la empresa comercial constituyendo su contribución y la razón de su existencia El trabajo está destinado a un desempeño económico con resultados El trabajo para producir resultados debe ser planificado y realizado con dirección, método y propósito Sin embargo, hasta ahora no existe una disciplina del desempeño económico ni una organización de nuestros conocimientos ni un análisis sistemático ni un enfoque significativo Organización, análisis y enfoque No hay Hasta la distribución y clasificación de las tareas está por realizarse Por tanto, aún falta la base para el desempeño significativo y sistemático de la tarea específica y de la función de la empresa comercial Este libro es de 1964 Hay muchas empresas florecientes y ejecutivos eficientes Pero también las hay que cuando mucho presentan resultados mediocres En vano busca uno un análisis que exprese lo que hacen las empresas florecientes para obtener esos resultados En ninguna parte se encuentra ni siquiera una descripción de las tareas económicas que atañen a una empresa para no hablar de la forma de encararlas Cada mañana, docenas de problemas llegan al escritorio de todo ejecutivo requiriendo su atención Pero carece de una guía que le diga cuáles son importantes y cuáles son puro alarde Este libro no pretende ser original ni profundo Pero es a mi juicio el primer intento de un enfoque organizado de las tareas económicas del ejecutivo empresario y el primer paso hacia una disciplina del desempeño económico en la empresa comercial Este libro se divide en tres partes La primera y la más extensa hace hincapié en el análisis y la comprensión El capítulo 1 se refiere a las realidades empresarias La situación que con mayor facilidad se encontrará en cualquier empresa en un momento dado Los tres capítulos siguientes 2, 3 y 4 desarrollan el análisis de las esferas de resultados de toda la empresa y las relaciones con los recursos y esfuerzos por un lado y con las oportunidades y expectativas por el otro El capítulo 5 esboza un análisis similar sobre la corriente y estructura de los costos tanto de los negocios particulares como de los procesos económicos de los cuales forman parte Los capítulos 6 y 7 se refieren a la comprensión de una empresa desde afuera entre comillas de donde se encuentran los resultados y los recursos Estos capítulos preguntan ¿Por qué nos pagan? ¿Y con qué ganamos nuestra subsistencia? En el capítulo 8 se unifican todos los análisis en la comprensión de la empresa existente sus características económicas fundamentales su capacidad de desempeño sus oportunidades y sus necesidades La segunda parte se concentra en las oportunidades y en cauce de las decisiones Trata las oportunidades y necesidades en cada una de las dimensiones económicas principales de la empresa dando efectividad a los negocios actuales al encuentro y verificación del potencial comercial construyendo hoy el futuro de la empresa La última parte y la más breve presenta la conversión del conocimiento y las decisiones en un desempeño significativo Esto requiere que las decisiones clave se tomen teniendo en cuenta los fines y objetivos de la empresa Las ventajas que necesita y las prioridades en que se concentrará El capítulo 12 Necesita un número de elecciones estratégicas ¿Qué oportunidades hay que perseguir y qué riesgos hay que asumir? ¿Cómo especializarse y cómo diversificarse? Si hay que construir o adquirir y qué organización es mejor para la economía de la empresa y sus oportunidades Este es el capítulo 13 Finalmente el capítulo 14 enfoca las decisiones empresarias para el funcionamiento de la estructura ejecutiva de la organización en el trabajo y en las prácticas comerciales y en el espíritu de la organización sobre la gente La conclusión proyecta el libro y su tesis y su tesis hacia el ejecutivo particular y su misión y especialmente hacia la misión de la dirección Toda primera tentativa de convertir el flor color en conocimiento y un juego de adivinanzas en una disciplina es susceptible de ser erróneamente interpretada como un desprecio hacia la capacidad personal que se reemplaza con un libro de reglas Por supuesto tal intento sería un disparate Ningún libro transformará a un burro en un sabio o a un incompetente en un genio Lo repetimos Ningún libro transformará a un burro en un sabio o a un incompetente en un genio Sin embargo el hecho de estar basado en una disciplina posibilita al médico competente de hoy la oportunidad de operar mucho mejor que el médico más capaz de hace un siglo Y capacita al médico sobresaliente de la actualidad para realizar lo que el genio médico de ayer ni siquiera hubiera soñado Ninguna disciplina puede alargar el brazo de un hombre pero sí en cambio extender su alcance sosteniéndolo sobre los hombros de sus predecesores El conocimiento organizado en una disciplina proporciona grandes ventajas a los meramente competentes y les otorga cierta eficacia Los beneficios son infinitamente mayores para los que en verdad son capaces y los hace meritorios De cualquier forma los ejecutivos tienen una tarea económica La mayoría trabaja duramente para desempeñarla demasiado duramente en muchos casos Este libro no implica un trabajo adicional Por el contrario intenta ayudarlos a realizar sus tareas con menos esfuerzo y en menos tiempo aunque con mayor eficacia no les indica la forma de hacer las cosas con corrección Tiene el propósito de ayudarlos a encontrar lo que corresponde hacer página 10 para la 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 Gracias por ver el video.